Yo tengo dos proyectos, bueno, estoy desarrollando el tercero, el primero se llama basurero para reciclaje automático selectivo, el segundo se llama alarma multifuncional teleoperada. Ves una necesidad, creas un área de oportunidad y a raíz de ahí desarrollas tu proyecto. Lo he hecho. Bueno, pues créeme que nos sentimos bien orgullosos, sinceramente. ¿Y qué quieres estudiar? Ingeniería del Mecatraín. Nos sentimos muy contentos de Itzel, de todo el país. Pues imagínense ustedes el premio nacional de la juventud desde aquí de Victoria. ¿Cómo apoyarlos? Bueno, primero que nada necesitamos a ver dónde están. Y esta es una acción por parte del presidente de la República, una muestra por parte del gobierno del Estado, del gobernador del Estado, que realmente se ha distinguido a nivel nacional apoyando a la educación. Y tenemos que hacer un esfuerzo sumamente importante nosotros como representantes populares, teniendo esa oportunidad, pues creando las leyes, primeramente sobre los estímulos, para que estas personas que tienen un talento importante, pues seguir apoyándolas, seguir obviamente impulsándolas con becas, con reconocimientos, etc. Equipo, Centro Noticias Tamaulipas.